Hola chicos, en el capítulo anterior os enseñamos a cómo hacer gatos de colores, ¿a que sí Luna? Sí, eran muy bonitos. Sí, sí, los podíamos poner de color rosa, de color azul y también les podíamos cambiar los ojos de colores. Es una pasada este editor. Sí, sí, acordaros que también le podíamos poner un ojo de cada color Luna. Vaya, podemos crear el avatar que queramos. Y después mi avatar de los sims se puso de parto chicos y nacieron mis tres gatitos, los trillizos. Y les pusimos nombre, a uno le llamamos Star, al otro le llamamos Estrellita y al último que más me gusta, ¿cómo le llamamos Luna? Sardina. Pues no le has puesto de nombre Sardina, Estrella, ya te vale. Jijiji, ese es mi ojito de hecho. Pero después resulta que Lola vino y nos dijo que éramos muchos gatos y que los ponía en adopción. Gatitas, ya somos demasiados animales en casa, voy a poner en adopción a los gatitos de Estrella. Y se los van a llevar, Luna. No, Lola, con lo monos que son. No esperáis este vídeo para ver qué pasa con nuestros gatitos. Algo tenemos que hacer, Estrella, algo. Oye, se me conoce una cosa, igual si los cambio de color, Lola no se da cuenta y le gustan más y no los pone en adopción. Seguro que si hacemos tres avatares pequeñitos de gatitos, a Lola le encantan. Pero, ¿tú sabes cómo hacerlo? Claro, chicos, mirad, mirad. ¿Queréis saber cómo podéis cambiar de color a vuestros gatitos con el editor? Pues mirad, apuntad, que es súper fácil. Nos vamos donde siempre, a gestionar la unidad doméstica. Y ahí tenemos a los tres gatitos, ¿vale? Luna, tú, estate al tanto. Ahí tenemos a Estar, a Estrellita y a Sardina. Pues bien, cogemos a uno, por ejemplo, a Sardina y le cambiamos. Y además, que sepáis, Luna, que le podemos poner tatuajes al gato. ¿En serio? ¿Podemos poner de tatus? Sí, sí, mirad, chicos, ¿veis? Aquí le ponemos un tatu de una flor. Mirad, vais aquí al modo pintar, donde pone sello y seleccionáis esta flor. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿A qué mola? Si os gusta, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal, chicos. Y mira, también le podemos poner unos peces. Mirad, como se llama Sardina, le podemos tatuar sardinitas. Ah, pues sí, sí. Y le podéis cambiar de color. Es una pasada. Mirad, mirad, si hay aquí un montón de tatuajes que le podemos poner a nuestros gatos. Chicos, a ver, ponle otro. A ver, a ver, voy a cambiar. ¿Este de aquí qué es esto? A ver... Uy, qué cosa más rara. Oh, no. Esto es lo que me parece que es. ¡Oh, estrella! ¡Eso es lo que tenemos en el arenero! No, 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 mejor que no. ¡Qué gracioso! Me le voy a poner el color que es de verdad. Será un sardiperro. ¡Sardiperro! Bueno, pero este no es muy bonito, ¿eh? No, no, mejor otro. Prueba otro, prueba otro. Sí, voy a borrarlo. A ver, vamos a ponerle... ¿Cómo se llama Sardina? ¿Le podéis poner unos peces? Mirad, chicos, los peces azules. ¿A qué mola? ¡Oh, sí que está chulo! Antes había un pez grande y ahora hay tres pequeñitos. Tres y tres, seis. Pero vamos a ver qué más le podemos hacer. ¿Le podemos hacer? ¿Lo cambiaremos de color azul? Porque a mí me gustan mucho los gatos azules. ¿O rojo? Bueno, ya lo sé. Mira, lo voy a poner rojo. Y le pondremos los peces de color blanco así para otro lado. Muy bien. Le pondré ahí de color azul. ¿Azul, blanco, rojo? ¡Madre mía, estrella! Esto va a ser un gato arcoiris. Sí, sí, mola, ¿eh? Estos gatos tatuados son una caña. Y le voy a poner un cangrejo en la cabeza, Luna. ¡Qué mona Sardina! Es un gato marinero. Yo creo que si ponemos a Sardina de color rojo con tatus azules, a Lola le va a gustar mucho y se lo va a querer quedar. Seguro, seguro. No le voy a poner aquí también unas sepias o unos pulpos. No sé qué son eso las patas. ¡Un calamar! Eso, eso, un calamar. Pues yo creo que sí, Luna. Luna, si lo cambiamos así, seguro que Lola no los pone de adopción. Esperemos, Lola. Bueno, yo creo que así Sardina ya está bien cambiado y bien chulo. Ahora voy a pillar a Estrellita y la voy a poner también con su estatus. Mira, Estrellita, siéntate. Así, muy bien. Y ahora nos vamos aquí, le hacemos un zoom y hacemos lo de los colores. ¿Vale, chicas? Acordaros, ¿eh? Y aquí le pillamos y lo cambiamos de color. ¿Color de relleno, naranja? No. ¿De qué color lo quieres hacer, Estrellita? Pues no sé, si hacerlo rosa o a ver qué más color le puedes poner. Rosa así más fuerte. Rojo no, que Sardina ya era rojo. Sí, sí, pues mira, yo creo que este colorcito rosa está muy guapo. Y ahora le vamos a poner estrellas, porque es una estrella pequeñita. Pues a ver. Estrellitas pequeñas. Uy, pero esta no va. Habrá que buscar otra, porque esa es transparente. A ver, esa, esta. Esta de aquí. No, no se ve. Tienes que coger otra estrella. Sí, ay, que no me aclaro. Madre mía, qué lío. Es que hay tanto tatuaje que yo también me estoy mareando. Bueno, 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 esto no. Mira, tenéis que ir aquí a la estrella esta negra que hay aquí abajo. Entonces en la estrella esta sí que sale marca, ¿veis, chicos? A ver, a ver. Ah, sí. Lo que pasa es que no se ve muy bien este marrón, ¿eh? Igual le voy a cambiar el color del tatu. Sí, vamos a tirar para atrás. No, tanto no. Ay, señor. Me he equivocado. Ay, qué lío. Venga, volvemos a empezar. Le vamos a poner el relleno de color rosa. Todo. Muy bien. Y ahora le pondremos la estrellita. Yo creo que un color negro, la estrellita igual se ve. Sí, negro o blanco. Ah, o blanco. También, también. A ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a probar cómo queda. Color. Este le pondremos... Azul. Oye, el azul también se ve. Sí, el azul está chulo, ¿eh? También. Sí, sí. Pues mira, le pondremos aquí dos estrellitas. ¿Has visto qué mono? ¿Qué es esta estrellita? Sardina con sardinitas. Y estrellita con estrellitas. Claro. A ver, ¿qué más le podemos poner? En la cabeza yo le pondría también una estrella, ¿no? Claro, claro, claro. Una estrella bien grande. Ahí medio lo juntamos, ¿veis? ¡Holo! Y queda un súper estrellón. Sí, sí. Está chulísimo esto. Aquí abajo le pondré otras dos. Es un súper gato estrellado, Luna. Está muy chula estrellita. Sí, sí. Yo ya estoy pensando en estar. A ver qué le ponemos a estar. A ver, a ver. Bueno, yo creo que estrellita así está muy mono, ¿eh? Lo vamos a dejar así. Venga, ahora vamos a por estar, Luna. Estar, estar. A ver, lo acercamos para que se vea bien. Le damos al modo pintar. ¿De qué color podríamos poner? Ahí está. Porque tenemos uno rojo, uno rosa. Pues yo lo pondría azul, ¿no? ¿Qué? Vale. Venga, va. Naranja, no. Azul, así. Muy bien. ¿Por qué verde? No, me gusta el azul. Vale, va. Pues venga, azul. Pum. Muy bien. Y ahora le vamos a poner los tatus. ¿Veis? Tenéis que poner aquí, en el sello. Donde pone sello son tatus. Y buscamos un tatu chulo que le vaya bien. A ver. Por ejemplo, como también es una star, que es estrella, pues habrá que buscarle algo planetario. Una luna. A ver si se ve la luna. No se ve. Pues la luna no nos vale. El planeta. Tampoco se ve. Bah. Rabia. A ver. Qué mal. Esta estrella, ¿no? Que ya la he puesto a la otra. A ver, a ver. Este. Tampoco va. Ay, me cachis. No se ve nada. Me cachis, Ramán. Ay, tenemos que probar uno que se vea bien. Estrella. A ver, este de la luna. No, que la luna es mío. Yo soy Moon. Él tengo a Moon. Mira, aquí cambia el color, hombre. Con las estrellas. Voy a ponerse el amarillo. Mira, qué chulo. Oh, azul y amarillo. Está muy bonito, ¿eh? Sí, sí. A mí me encanta el amarillo. Y el azul también. Venga, entonces lo ponemos así. Lo juntamos. Y lo dejamos así. ¿Qué tal? Oye, está muy guay. Luego coges a la mía y también le haremos algo, ¿no? A mi avatar. Lo tuneamos, ¿vale? De poner unos tattoos. Vale, vale. Mirad. Y ponemos estas aquí. Y mirad qué bonito está quedando tú. Es un tattoo muy bonito. Sí, sí. Si os gusta, darle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal, ¿eh? Has juntado la estrella con la luna. Está chulo, chulo. Parece que llega un collar de una estrella. Sí, sí, sí. Y como está color azul, es un tipo galáctico. Sí, mola mucho. Y en la cabeza le pondremos una estrella amarilla súper chula. Guaya, ¿cómo mola? Parece un gato indio. Sí, sí, sí. Tribal, ¿verdad? Sí, mola mucho. Mirad, lo levantamos para que lo veáis bien. Y en la barriga le pongo algo que... Ay, vale. Dos estrellitos lunas así. Venga, sí, sí, sí. De la tía luna. Jijiji. Jijiji. ¿El planeta? Hola. ¿Saturno o Júpiter? ¿El de la... ¿Cómo se llama el que tiene el aro? No lo sabes, ¿eh, Luna? ¿Y vosotros, chicas, lo sabéis? Yo creo que es... Saturno, Luna. ¡Ay, verdad! Yo lo tenía en la puntita de la lengua. Lo iba a decir ahora, ahora, ahora mismo. Sí, sí, seguro. ¿Y esto qué es? ¿Corazones? No sé, no me acaba. Parece que tenga algo rojo ahí. No sé, ¿te gusta? No. Pues lo vamos a quitar, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se quita esto? Tira para atrás, para atrás, para atrás. Borra, borra con la goma. Ay, es verdad. La goma para borrar. A ver, pero bueno, le voy a poner antes en una cosa que las patas. A ver, los corazones. Unos pequeñitos. Así. Yo creo que a Lola le tiene que gustar. ¿Sí o sí, chicos? Sí, sí. Después de esto, nos ponen adopción a los gatitos. Es para matarla, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vamos a enfadar mucho, pero mucho, mucho. Mira, y también hay aquí una nube y un relámpago. Oh, qué bonito. Sí, sí. Está súper guapo esto. ¡Probadlo vosotros en casa, chicos! Pero va, vamos a lo que vamos. Tira para atrás y vamos a borrar esto, que no me gusta. No, de la barriga no me ha acabado, ¿eh? No, ni las patas tampoco. Uy, qué asco. Está quedando un poco feo, ¿eh? Ay, cómo bonito que te ha quedado en el principio, estrella. La estoy empastrando, pero bien, ¿eh? ¡Uy, manegueta! ¡Ay, señor! Ay, a ver, venga. Vamos a borrar. Tira para atrás. Borra. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Aquí. Esta de aquí. La goma, la goma. Bueno, ya le he quitado las patas. Y ahora le voy a borrar la barriga. Venga, va. Sí, porque parece una mancha así rara, ¿no? Sí, fuera, fuera. Además, pero el amarillo y el azul quedaba más chulo que el rojo y el azul. Sí, yo creo que así se puede quedar guapa. Qué guapo, vamos. Que son todos chicos, ¿eh? Venga, pues ya está. ¡Hala! ¡Hala, mona! Están chulos, ¿eh? Están muy chulos todos. Mirad. Aquí está Estrellita. Y aquí está... ¡Sanita! Yo creo que así, Lola, no se va a atrever a ponernos en adopción. Ay, eso espero. ¡Eso espero, estrella! A ver, a ver, ¿qué va a pasar, chicos? A ver, que esto ya va, ¿eh? ¡Ay! ¡La está poniendo en adopción! Luna, mirad. Si queréis poner vuestras mascotas en adopción, os tenéis que ir al ordenador que tengáis en los Sims y le dais a un día doméstica. Y ahí, en poner mascota en adopción. Y la elegís. Pero, Lola, no lo hagas. Uy, ¿qué ha pasado con los gatitos de estrella? Han cambiado de color. ¿Te gustan? ¡Anda! Pero qué bonitos son. Aquí no los vas a poner en adopción, Lola. Ay, estrella, es que... ¡Lo ha puesto! ¡Lo, lo, lo, lo ha puesto uno! No puede ser. Somos muchos, estrella. Somos muchos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Lola! Pero eres muy mona. ¡No, dile que no! ¿Seguro que quieres... ¿Qué se lleven a estar? ¡Dile no! Lo siento, estrella. Tengo que decir que sí. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, mala! Eres muy mala, Lola. Venga, tranquila. ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar! ¡Vete, tío gordo! ¡Vete! ¡No te lleves a mis gatitos! ¡Hola! ¡Ya se ha llevado a estar! ¡Oh, no! Bueno, aún me queda... Estrellita y Sardina. Espero que no nos ponga la adopción, Lola. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Se está poniendo a otro en adopción! ¡Luna! ¡No, Lola, no lo haga! ¡Ahora, Estrellita! ¡Oh, no quiero verlo! ¡No quiero verlo! ¡Me voy! Lola, di que no, ¿eh? ¡Por favor! Venga, chicas. Tengo que ponerlos en adopción. Porque es que al final aquí no tengo tanto dinero para comprar tanto pienso. Así que voy a poner en adopción a Estrellita. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Y ahora van a por Estrellita. ¡Ah! A ver, ¿quiere ponerlo en adopción? ¡Sí! ¡No! ¡Mala! ¡Te voy a dañar! Oye, Estrella, a ver si te voy a poner a adopción a ti. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Ahora viene una tía! ¡Qué fea es! ¿Y cómo camina? ¡Oye! ¡No te lleves a Estrellita! ¡Sin vergüenza! ¡No te la lleves! ¡Que yo la voy a cuidar muy bien! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Está subiendo las escaleras! ¡Y yo voy a por ella! ¡Ay! ¡No! ¡No vayas, Estrellita! ¡También se la he llevado! ¡Oh! ¡Y este que va! ¡No, no! ¡Va por Sardina! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Escóndete, Estrella, con Sardina! ¡Hazte que vayan a por ella! ¡Ya te lo he dormido! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Estrella! ¡Coge a Sardina y vete con él! ¡Sí, sí! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a esconder! ¡Chicos! ¡No os perdáis el próximo capítulo! ¡Para ver si también se llevan a mi Sardina! ¡A mi hojito derecho! ¡Gatitas! ¿Habes visto a Sardina? ¡No! ¡No, Lola! ¡Vienen a por él! ¡No! ¡No! ¡Qué buena está la pizza! ¡Ay! ¡Ay, ya me he despertado! ¡Ven, ha comido todo! ¡Qué buena estaba la pizza, tú! Oye, un momento. Pero... Si aquí he mirado... ¡Esta Sardina! ¡Mirad, chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero no se la acaban de llevar en adopción, Luna! ¿Qué dices, Estrella? ¡Oh, Dios mío! ¿Entonces todo ha sido un sueño? ¿Un sueño? ¡No! ¡Aquí tienes a tus trillizos! ¡Oh! ¿Están todos aquí? ¿En serio me lo dices? ¡Claro! ¿Qué te pensabas? ¿Que los había dado Lola en la adopción? A ver, a ver, voy a preguntarle a Lola. ¡Lola! ¿Tú no habías puesto en adopción a los trillizos? ¿Qué dices, Estrella? Yo estoy aquí en el ordenador jugando a los Sims. ¿Qué dices de adopción? Pero, pero que tú no te has enterado que he tenido tres gatitos. Ah, a ver, sí, enséñalmelo, que quiero ir a verlos. Sí, venga, va, sígueme. Pero no os pongas en adopción, ¿eh? ¡Que no! ¿Pero cómo voy a ponerlos en adopción? Con lo que me gustan a mí, los animales. ¡Mira, mira! ¡Mira, es que chulos están ahí! ¡Los tres! ¡Ay, por favor! ¡Azul! ¡Qué cositas más pequeñitas! ¡Y qué bonitas! ¡A la estrella! Uno es roja, uno es rosa y otro azul. ¡Ay, espera, que voy a dejar el plato que tengo aquí! ¡Que no me aguanto a coger los embarazos! ¡Venid aquí, venid! ¡Mira, mira! ¿Ahora que vas a coger rosa? ¡Se llama Estrellita! ¡Ay, por favor! ¡Se parece a ti, Estrella! Igualito, sobre todo el color, ¿eh? Sí, sí. Y ahí está, sardina durmiendo. Y estar también está ahí medio de esto. ¡Ay, pues que me gusta mucho el rosa! ¡Ay, cómo te quiero, Estrellita! ¡Madre mía! ¿Y tú qué decías? ¿Tú decías que me los iba a dar en adopción? ¡Pero si son preciosos, Estrella! ¡Ah, que sí! ¡Mira, coge a sardina! ¡Ya verás qué guay! ¡Ay, ven aquí! ¿Dónde está mi sardina? ¡Anda, que tú también le pones cada nombre, Estrella! ¡Eh, es que ya sabes que las sardinas son mi comida preferida, Lola! ¡Ay, sí, sí! Pero tanto como para llamar sardina a un gatito. Bueno, no pasa nada. ¡Venga, ahora coge al azul! ¡Ay, el azul es Star! ¡Qué bonito! ¡Ven aquí, Star! ¡Ven aquí! ¡Ay, dónde está mi chiquitín! ¡Ay, qué cosa! ¡Madre mía! Pensad que Estrella también era así de pequeñita. Y ahora se ha convertido en la super gata. Oye, oye, me he convertido en una gatita negra muy mona, Lola. Sí, sí, sobre todo peso pluma. Hombre, claro, eso es que me pesan mucho los huesos, tú ya sabes. ¡Ay, buena! Que se queden aquí, al lado del fuego, que estarán calentitos. Por cierto, Lola, una cosa. Mis gatitos no saben bajar al piso de abajo. Y puede ser que te hagan regalitos por aquí arriba. Así que tú misma. ¿Qué quieres, que los coja y los bajo abajo? Hombre, yo casi que pondría aquí arriba cositas para ellos. Ah, ah, vale, pues claro. A mí me encanta montar cosas con los sims. Venga, pues venga. Mirad, chicos, ahora Lola va a poner aquí cosas para los gatitos. No os perdáis cómo va a quedar nuestra casa con todos los accesorios para los nuevos gatitos. Y si os gusta este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Mirad, mirad, os vais aquí al modo construir. Y en el buscador que hay aquí abajo, le ponéis mascotas. Así es más fácil. Y le dais intro. Y os sale todo lo que hay de mascotas, ¿ves? Y ahí le ponemos un arenero láser para que destruya las cacas. Un comedero automático. Y una cama gigante para que puedan dormir. Y a ver, Lola, esto, se quedarán bien, ¿no, Lola? Yo creo que sí. Además, como pusimos el truco, que tenemos dinero limitado, podemos gastarnos lo que queramos. Sí, sí, eso mola mucho. Si queréis, podéis ver el truco en el capítulo 3 de los sims. Con Luna y Estrella. No os lo perdáis. Mirad, ahora le damos ahí a llenar para que Lola ponga comida a mis gatitos. Y ahora vendrá Lola y pondrá comida. ¿Qué pongo? ¿Mucho pienso o poco? ¿Estrella? A tope, a tope. Que son glutonas. Y son tres. Ah, ya comerás tú alguna también, ¿verdad? Algo de aquí. Todo me lo comeré. ¡Todo! Ay, mira. Qué bonita esa estrellita. Y qué mona, ¿verdad? La voy a limpiar un poquito. Ven que te limpia un poquito, estrellita. Ay, mirad. Sardina está utilizando el arenero. Es verdad. Con lo pequeñitos que son, ya saben utilizar el arenero. Los gatitos son muy listos. Venga, haz fuerza, Sardina. A ver que te sale un buen langostino. Pero salte deprisa, ¿eh? Que si no sale el láser y ¡pum! Destruye el regalo. Eso, eso. Cuando acabes, sale el disparado de ahí dentro. ¿Y ahora tienes o qué? Sardina. Madre mía, qué lento el sardina. Ahí has hecho un kilo de marisco. Ya, ya estoy. Muy bien. Ahora veréis cómo quemará sus cosas en la celeste. ¡Hala, las ojas de los ojos, tú! ¡Qué chulo! Eso tenía que existir, de verdad. ¡Cómo mola! ¡Hombre, hambre! ¡Tengo hambre! ¡Yo también, yo también tengo hambre! A ver, voy a ver qué tal van los gatitos de estrella. ¡Oh, míralos! ¡Ya están comiendo! De tal palo, tal astilla. Estrella, tendrás que enseñarle algo, ¿no? A tus gatitos. Es verdad, que no tiene ni idea de nada. Pues mira, les voy a enseñar una cosa muy divertida. A ver, sardina, tú que eres el más picarón. Ven aquí. Mira, primero a saltar. Toma ya, que te pillo. Allá voy. ¡Salta, salta! ¡Qué divertido! ¡Vente ella! ¡Je, je, je, je! ¡Esto mola mucho! Pero lo que más mola de todo, ¿sabes qué es, sardina? ¿Qué? Tú mira, mira. Ven y sígueme a un sitio. ¿Qué te enseñaré yo ahora? Estrella, no le enseñes lo que creo que le vas a enseñar. Que si no, Lola, se va a enfadar mucho, ¿eh? No, sí le voy a enseñar una cosa muy divertida. Y que a Lola no le molesta casi. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora Lola no está, ¿no? No, ahora mismo no. Vale, vale. Pues ahora empezar a silbar y me voy a ir para allá. Tú ven conmigo, ¿vale? Ven, ven. ¡Voy, voy! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Vente, vamos! ¡Uy, ahí está Lola, que no me vea! ¡Ni, nini, nini! Voy a poner aquí. ¡Eh, men! ¡Este ya! ¿Dónde está? Aquí, tú mira, tú mira. ¡Ay, que me persigue algo! ¿Qué es? ¡Ah! ¡No lo puedo pillar! ¡No lo puedo pillar! ¡Este ya es tu cola! ¡Ah, es verdad! Ya es más listo que yo. A ver, a ver, mira. Te pones aquí en la butaca esta y le das con las uñitas, sardina. ¿Ves? ¡Hola! ¡A mí yo también quiero! Muy bien, muy bien. Y entonces, cuando venga Lola, te quitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Y mire, que se me ha quedado enganchado la uña! ¡Y no puedo, y no puedo! ¡Ya está! ¡Hola, Lola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Mira, Estrella! Aquí tiene esa sardina. No te la dejes, ¿eh? ¡Uy, que es que es mona! Y tú también eres muy mona, ¿eh? ¡Guapa! Le estoy enseñando a comportarse súper bien, Lola. ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Así me gusta! ¡Esta, Lola, es más tonta tú! ¡Oye, Estrella, no te pases! ¡Se lo voy a decir a Lola! ¡No! ¡No se lo digas, por favor! ¡Que sí, que sí! ¡Oye, Lola! ¡Chivata! ¿Qué pasa? ¡Que Estrella ha arañado a tu butaca! ¡Y la ha rascado toda! ¡Ah! ¡Estrella! ¡Ya te vale! ¡No, yo no he sido, eh! ¡Ha sido sardina! ¿Escima le estabas enseñando eso a tus cachorros? ¡Madre mía! ¡Ya te vale! ¡Claro! ¡Cómo no nos pones nada para rascar! ¡Pues tengo que rascar algún sitio! ¡Ay! ¡Pues pídelo! A ver, ¿qué quieres? ¿Que ponga rascadores aquí arriba también? ¡Claro! Que mis trillizos no saben bajar abajo aún Vale, va Mirad, chicos Os voy a enseñar cómo se pueden poner rascadores para los gatos Muy bien Os vais a modo construir ¿Veis? Y aquí le das igual que antes Mascotas Y nos saldrán todas las cosas que tiene las mascotas Y nos vamos aquí ¿Qué pone? ¿Veis que hay un rascador? Le damos Y nos aparecen todos los árboles y rascadores que tienen los gatos Y vamos a pillar A ver, vamos a pillar este Que está súper chulo Lo ponemos aquí Y así ya tiene un rascador Un rascador pequeñito Y otro más grande Oye, que también te sirve para dormir, ¿eh? Está muy chulo ese árbol Sí, sí Si os gusta, dadle un like Y no olvides suscribiros al canal Oye, no me habíais dicho que también había comida en el piso de arriba Mmm, voy a probar un poco Oye, Nata Que este es para mis trillizos, ¿eh? Ah, encima de cachorrito ¡Qué buena! ¡Me encanta! Ay, Dios mío Bueno, va Come un poco Porque como es un juego Y Lola tiene dinero infinito Pues que los comprobas y ya está tú A ver, una cosa Mirad, chicos Le está saltando algo por encima A Nata ¡Qué asco! ¿Qué es eso, Nata? ¿Tú te encuentras bien? ¿Qué pasa? Ay, espérate Es que me pica todo el cuerpo No sé qué me pasa ¡Ay, qué picor! ¡Ay! Tengo unos picores ¡Ay! A mí también está picando ¡Oye, Lola! ¡Ven! ¡Mira qué le pasa a Nata! ¡Tiene algo raro! ¡Que le salta por el cuerpo! ¿Qué dices, Estrella? A ver, deja que vea ¡Oh! Creo que tiene pulgas ¡Madre mía! Nata es una gata pulgosa ¡Oh, no! ¡Un gato con pulgas en casa! ¡No lo va a pasar a todos, chicos! Espero que no os lo pase a vosotros Yo creo que sí Porque en mí ya me pican las orejas Me pica el rabo Y me pican las patas ¡Ay! A mí también me pica todo, Lola ¡Oh, Dios mío! Pero, pero ¡Ay! ¡Ay! Tengo a todos los gatos infectados de pulgas ¡Oh, no! Chicos No os perdáis el próximo capítulo Para ver si podemos curarnos Todos de estas pulgas malditas ¿Qué nos ha traído? Nata Por cierto ¿Dónde lo has pillado por eso, Nata? ¡Ay, no lo sé! Yo estaba por fuera ¡Ay! Bueno Pues eso Que nos perdáis el próximo capítulo Para ver si nos libramos de las pulgas Y si os ha gustado el vídeo ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros al canal Y compartir con todos vuestros amigos ¡Uh, uh! ¡Lola! ¡Me pica todo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cookie también? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.